Buenas tardes, a 15 minutos del cierre pues tenemos otra sesión más de claras bajadas, ya son bastantes. Más del 1% está cayendo el DAX, el Eurostox, el IBEX y los futuros americanos en Estados Unidos también a la baja. Debilidad, pues por varios motivos. Primero, pues porque Estados Unidos no levanta cabeza. Wall Street, pues no está con claridad de ideas, aparte de las figuras de cuña que sigue teniendo el Standard & Poor's. Además, pues está perdiendo la media de 50, tiene muy poca fuerza y no ha gustado definitivamente ese dato de empleo del viernes porque hace subir las posibilidades de alza de tipos. Prácticamente la mayoría de los 16 operadores primarios que ha consultado Reuters dan por hecho que habrá subida de tipos en septiembre. Segundo motivo de preocupación, como no, lo de siempre, Grecia. Ahí está, una vez más, el lío padre, nadie se aclara. Le están diciendo desde el BCE a Grecia, Noyer ha sido muy claro, hoy aún está hablando, no ha terminado de hablar y desde el BCE ha dicho a Grecia que quedan muy pocos días y que al BCE no le asusta que salga Grecia del euro, que no va a pasar nada, que hay muchos cortafuegos. El mensaje es claro, vamos a ver qué sucede. Desde el punto de vista técnico, ya hemos visto que Wall Street no estaba bien y Europa tampoco. Ahora nos salimos de un canal bajista y hemos entrado en otro. Aquí tienen el Eurostos, aquí tienen el DAS, que además ha perdido su directriz arcista mayor. Así que malos tiempos, hay que seguir teniendo paciencia. Suerte y hasta mañana. ¡Gracias por ver el video!